Hola, hola Cercalo un poquito No, tú un poquito Solamente a ver cómo reacciona Pero no, no ha ido por ellas El que quiere ir a por ellas va a por ellas Directamente en cuanto la ve No, no ha ido por ellas No, no ha ido por ellas No, no ha ido por ellas